Peñarol, Peñarol, Peñarol Siempre le trajo un hombre por vos Siempre le trajo el alma por vos Peñarol, Peñarol, Peñarol Dulce recuerdo que jamás olvido Un hombre querido que a mi corazón Hace un latido por este partida Cuando el pueblo grita Viva Peñarol Siempre le trajo un hombre por vos En mi mano le diña el criador Siempre le trajo el alma por vos Peñarol, Peñarol, Peñarol Dulce recuerdo que jamás olvido Un hombre querido que a mi corazón Hace un latido por este partida Cuando el pueblo grita Viva Peñarol 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 Peñarol